...consejando, protegiendo a la gente, no reprendiendo los conceptos. Y el espectáculo fue el espectáculo magnífico, un pacto importante, cargón, árbol de pirata, agropecuario plantilla, los calamales, la verdad es que los agropecuarios de plantilla, la verdad es que los agropecuarios de plantilla, la verdad es que van carribarco y hay muchas opciones, digamos, en el grano. Pero la verdad es que es así, la competencia es así, la competencia entre los ganas y los pierdes, pero la verdad es que lo importante es competir. Ahora que, gobernador, seguimos redoblando esa apuesta porque ya lo hizo oficial la página de Boca, el 22 de junio, Estadio Carlos Sanduto en Mercado Luno, vamos a vivir otra fiesta. Sí, viene Boca antes de Boca, viene el placer de Córdoba, o el placer de Jujuy. Y bueno, nosotros lo que vamos a tratar de brindarle la mayor cantidad de espectáculos, de nuestra calidad, de esta magnitud a todos los locales, en la medida de nuestras posibilidades, de tanto en cuanto, digamos, la provincia es que es posibilitada que puede organizar. Hoy ya se ha habido esta participación cuando el deporte de la Rioja está siendo disciplinado en el contexto de la República Argentina, en todos los niveles, en toda la disciplina. Y en esta disciplina, que es la disciplina de fútbol profesional, digamos, estamos impresionadísimos. Porque hay un representante de la provincia de Rioja que puede competir a nivel nacional, aunque sea en la B, básicamente en la B, para poder tener a alguien por quien hinchar. Esto es un momento hinchado por los piratas, obviamente, por la marca cercanía, por el trasfecto, porque somos una provincia vecina de... Debo decir, bueno, porque tiene la B, por vos, por vos, que nos manda a River a la B. Pero la verdad que compartimos con toda la hinchada River, un momento de espectáculo muy lindo. Gobernador, recién hablaba el presidente de Belgrano, Artime, y decía, vamos a pedir a la Copa Argentina que Belgrano sea local acá en la Rioja, nuevamente. A nosotros nos llenamos de orgullo. Me llenamos de orgullo porque tengo una hinchada. Yo, particularmente, soy hinchada de Boca, como saben, y soy muy simpatizante también. En segundo lugar, he hinchada de Belgrano, porque siempre nos sentimos muy identificados con la comunidad de Belgrano con Boca. También es con River, pero no es por si somos contra ellos, sino que somos muy simpatizantes de Belgrano. Será un orgullo, ¿no?, que nos dedica a nosotros como sede para ser locales. Gobernador, teniendo en cuenta la capacidad del estadio, hay dos vértices que falta completar justamente en la tribuna para que se amplíe esta capacidad de este estadio, teniendo en cuenta lo que sigue para la Copa Argentina. ¿Hay posibilidades de que se concrete eso? Todo lo que indiquen los profesionales en la materia, nosotros lo vamos a realizar a medida de nuestra posibilidad. Gracias a Dios, tenemos un gobierno de la Sáenz que nos escucha, nos está ayudando. Nosotros podemos desarrollar toda una política, toda una política de la provincia de arriba que permite que el riojano pueda acceder a cosas que antes no sería, no digo solamente por el espectáculo de fútbol, no solamente por el espectáculo deportivo, sino por muchas cosas. Vamos a estar realizando, hay distintas áreas de gobierno, que el riojano está teniendo acceso a cosas que antes no sería. Gobernador, cuando llegó al estadio, ¿imaginaba esta capacidad? ¿Qué sintió? No, es posible, yo siento realmente que tengo una responsabilidad que es suprema a mi propia capacidad como ciudadano, a la que he participado en el espectáculo. Siempre está con el temor de que algo la saca bien. Pero gracias a Dios, como te digo, por el efecto de la decisión, el perfecto campo de juegos, el meloque, nada más, nos hemos recibido por cómo está el estadio de marca y todo lo que sea necesario hacer en el estadio para vender a un mejor confort, mayor comodidad, mayor seguridad lo vamos a hacer. ¿Se confirmó que está en el estadio? ¿Se imagina que hay un partido de Copa de Nana? Sí, yo creo que viene el racin con gimnasia de fútbol, el racin de Córdoba, porque el racin es un equipo que le trae mucha gente, y el racin también. Por lo tanto, el riojano, por el motivo, está siendo el espectador. Creo que el riojano se hincha, por eso estamos buscando la posibilidad de tener una plaza. Gobernador, ahora con la televisación, de poder ver este marco de gente, sabemos lo que va a suceder con Boca. ¿Esto también abre puertas en el futuro? No digo este año, quizás en otro, para que venga Río, Raza, San Lorenzo, Independiente. Depende, depende, yo no sé, depende de la AFRA, y depende del fichule de cada uno. Bueno, yo no sé si pueda venir, no sé, Boca viene porque le corresponde venir, nada más. Viene Boca viene porque le corresponde venir, pero de todas formas, vendrá el que tenga que venir, que venga Ríos, y no se pueda. La grado, gobernador, el agrado de tener la Copa Argentina en La Rioja, y bueno, esta multitud que trajo Córdoba, pero como hace también mucha gente de otros puntos, de las provincias, viene de La Rioja para ver fútbol. Esta Copa Argentina que realmente engrandece, digamos, al espectáculo en este caso. Sí, la Copa Argentina, gracias a Dios, digamos, la P y C, que pudimos, la AFRA, que pudimos lograr, digamos, que La Rioja sea cede de la Copa Argentina. Esperemos poder ser cede para que puedan participar los equipos. Bueno, yo creo que desde el comienzo quisiéramos tener la posibilidad de tener un club para luchar. Hoy somos simpatizantes de otro club. ¿Unido podría ser? No, 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 no. No, no, no. Un club que represente a la provincia de La Rioja, que sea La Rioja. La Rioja. ¿Un club en particular, señora Rioja? No, no, no.